Fue lo primero que pensaste, no dijiste, no, si fue, no, unificándome en el combate, extraña, ambición, de sensación, cuchaste, mierda, mi flow, mi distracción. Fue lo primero que pensaste, no dijiste, no, si fue, no, unificándome en el combate, extraña, ambición, de sensación, cuchaste, mierda, mi flow, mi distracción. No vi que en mi gran guarida, igual pelina, que a mí será, la vista que acompaña, mi avenida es la más bella, poblaciones y emociones, mis canciones bien sudeñas, al primo te contraste, que ofrenda nuestra tierra, indignante ver tu cara, pago político y guerra. Shut the fuck up a los socios, shut the fuck up a la escuela, buena será y pa' la farra, a Mario Vicio te condenan, si quisiste ser más grande, guachito, violita, perra. Un universo miserioso, si miro mis ojos rojos, y esa vez perdió el enojo, y aunque a veces yo no aflojo, otra vez me siento cojo, aquel antojo está ganando. Doy cara por mi gente y todo aquel que está peleando, estamos aquí en el contrabando musical, pasamos la semifinal, representamos a Walpen Sirio aquí con vista al mar. Entre bloques, plazas, encontramos el lugar, octava zona, en nuestra casa, el ram, mi forma de pensar. Mira, doy vuelta en la esquina, enfoco la rutina, semáforo de arrojo, cruzo mi cabeza en rima, no han detenido el vuelco de esta pos en la medicina, pulmones llenos de rabiar y de juntar resina. Con heridas, boquillas, tarimas, páginas perdidas, se activa la cheque, no hay forma que esté detenida, el tiempo de la unión, desanimó sus filas, se encontró el sector, fue exportándola escondida. Yo soy la familia, formando la fila, te rila con ira potente, dime la verdad con habilidad, si somos poetas, preciso con rap y consciente. Tú, sanando la herida, yo, pasé mis locos y la rap, fuiste soledad, la verdad, mi fin, cómic, estar con la cima, yo, practico la vida, doy, gracias a las rimas. Tú, vente pa' la esquina, lo que importa, no hayas y moche, flip, clima, te ariman la huida de forma agresiva, compartiendo con mi gente. Yo, muestro la vida, versatilidad, estructuras claves y tintas con arte eficiente. La música llama la flama y las ramas se funden para empezar, mi gente no sabe la rima que emana cuando comienza a crear, poniéndole el cor en el acto, siguiendo el asfalto y pronto lo verán. Walper representa a familia correcta y los cabros que quieren volar, voy caminando por Europa buscando la muerte, me pongo a escuchar, las luces me ciegan, me dejan secuelas, ya es momento para pensar. No quiero cambiar, no me prueben, cumplan su maldito, te esperé, la cosa que hoy día no pueden, frenar estos tres que dirán. Activo en mi casa, tratando de soñar en la vida, momento para reflexionar, si ocupan su tiempo, quieren destruirlo, hermano, serán no extraño. Tengo escrito un misil, me encuentro en el país que no va a de mentir, rena, recibe su puto fusil, lo más importante está compartir, estamos en la zona para repartir. No te alejas mi evidencia, si utilizaste toda inteligencia, sigue llamándolo tu delincuencia, mientras me lanzo en un beat en secuencia, alejado de toda incoherencia, inspirado con más fuerza y conciencia. Espera, tranquilo, paciencia, ya vendré un mic para decir lo que sientas.